La actriz y presentadora que dio a luz el pasado 20 de mayo presentó a su hijo con una romántica publicación. La pareja de celebridades sigue manifestando la hermosa llegada de su pequeño bebé. Juan David y Valerie Domínguez no dejan de sorprender a sus millones de seguidores con los videos que se han mantenido publicando en su Instagram. Esta vez, un corto y emocionante videoclip manifiesta la alegría de esta pareja. Al principio de la toma se ve a El Pollo y a la presentadora enseñando su barriga de embarazo, ambos con cara de preocupación. Se devuelven para luego aparecer con su primer hijo en brazos. Este momento al que todos no han dejado pasar por alto ya acumula gran cantidad de comentarios. Además, la barranquillera y su amado aseguran tener el mundo al revés por tanto amor. Les presentamos a Tiago Echeverry Domínguez. Este pollito nos tiene embobados de amor. Por su parte, Juan David, El Pollo Echeverry, compartió el mismo video con un sentido mensaje. Les presentamos a Tiago Echeverry Domínguez. Lleva pocos días con nosotros y ya nos tiene el mundo al revés. Y es que luego de esta etapa en sus vidas, uno de los que ha sacado su talento como actor es El Pollo, pues aprovechando la atención del ojo público volvió a colgar un video en el que dice cómo fue el momento de Valerie dando a luz. Bueno, acá les comparto un momento muy íntimo. Así le fue a mi esposa Valerie Domínguez en el parto de mi hijo. Te amo. Y luego de todo esto, ¿qué opinión tienes del tema? Déjala en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que pasa en el mundo de los famosos.